Cristianos de la Iglesia Adventista, después de los cultos en los sábados, uniéndose una gran goma. Esta hermana con tres traguitos de tic-tac ha quedado directamente. Pidiendo villa a la hermana. Por eso, niños, no tomen. Y si toman, no vayan al río, si no les va a pasar lo de este hermano. Para ustedes, desde Noticias Adventistas, San Marco Lempa, las consecuencias de probar un poquito de alcohol. Gracias. 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 Gracias.